Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Ya estamos camino, seguramente ya vieron el titulo Me perdí en el medio de desierto y aquí estoy en carro Estamos camino al puente colgante de Micuya Partimos exactamente a las 1 y cuarto Y ahorita son las 1 y 45 exactamente el carro Estamos en carro particular, lo hizo en media hora Para que lo tengan en cuenta También se puede salir de manera más económica Yendo al paradero de Tangna Cento El pasaje está a 2.50 y te trae hasta la carretera central Hasta la carretera principal que va a Calientes Y de ahí puedes emprender tu ruta al puente colgante de Micuya Hoy estamos en la travesía con un par de amigos Está Marquitos, saluda Marquitos Y a Ben, ¿quiere salir a la cámara? Él dice es famoso, lo van a demandar Vamos a hacer un pequeño video Mostrarles que está considerado El puente colgante de Micuya está considerado La ruta Perú Travel Pueden hacer turismo por acá y conocer este atractivo Que es el puente colgante de Micuya Bien, ya vamos llegando Y ahorita vemos una que otra toma que les muestro Bien amigos, acabamos de llegar A el puente colgante de Micuya Justo detrás de mí se encuentra el museo de los petroglifos también En un rato estaremos entrando Un dato que tienen que tener en cuenta Es que para poder pasar el puente y poder ingresar al museo Necesitan adquirir su entrada La entrada vale $2.50 En dólares sería $0.80 de dólar Para que lo tengan en cuenta Que hay que adquirir esta entrada Justo al momento de llegar Encontrarán ahí a los guías Que les darán las recomendaciones Y a continuación la entrada Bien, ahorita haremos una que otra toma Para que puedan ver cómo es el lugar Y se animen a venir a este atractivo turístico ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ahora empezamos con los datos importantes Con los datos importantes que tienes que saber antes de venir Bien, el complejo arqueológico de Micuya Se encuentra exactamente a 23.5 kilómetros de la ciudad de Tacna Exactamente en carro particular Unos 25 a 30 minutos Y también puedes venir hasta acá en buses turísticos O la otra alternativa es un bus Que nos lleva directamente a Calientes Pero que les puede dejar exactamente En la carretera Que te trae directamente hasta el complejo Encontramos el complejo Y a la misma vez El puente colgante de Micuya No piensan que está lejos Si no está exactamente cruzando la pista Para que lo tengan en cuenta Ahí te va a ver una que otra toma Vamos a cruzar el puente Con suerte no nos caemos en el intento Así que ahí van unas tomas artísticas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que estamos justamente ahora en el medio Exactamente en el medio ¡Algo que decir Marquitos! ¿Qué se siente cruzar un puente colgante? No chévere Yo hace tiempo que no vengo ¡Mano! Y no Tiempo de relax acá Tranquilo Y bacán Sobre todo pasarlo con las patas ¿No? Contigo y An-Carla Con Abel Chévere Creo que es un buen momento Para Para pasear y pasará chévere entre patas. Sobre todo hacer turismo nacional siendo. Exacto, obviamente. Más que todo estos vídeos busca incentivar de nuevo el turismo, más que todo nacional, aunque algunos lugares no quieran. Estos vídeos buscan incentivar el turismo, amigos, así que los que son de la ciudad de Tacna pueden darse una vuelta por acá y cruzar el puente colgante de Micuya. Bien chicos, recomendaciones a las familias que tienen, hijos menores, chiquitos, que los tengan vigilando siempre porque no son solo ellos los que están intentando cruzar el puente. Ya estuvimos ahí sentados un momento pero hay los menores y sobre todo si hay padres que no le dicen nada, los niños van a comenzar a jugar en el puente y la cosa no es esa. No son los únicos que están cruzando, sino hay más personas que también quieren sentir esa experiencia y sobre todo de cruzar tranquilos, porque el niño se empieza a mover y uno se va a caer. Así que tengan en cuenta esa consideración, ya que no hay un guía que está siempre cuidando el puente, así que son los padres que deben tomar control sobre los niños. Continuamos con el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias a Marcos por los créditos. Sus redes sociales estarán apareciendo en la descripción para que vayan a seguirlo. ¡Apoyen gente! Ahora nos estamos dirigiendo al Museo de los Petrogrifos. También estaremos haciendo una criatatoma para que puedan visualizar cómo es por dentro y sobre todo se animen a venir a conocer estos sitios turísticos de la ciudad de Tacna. El Complejo Arqueológico de Micuya, conocido además como el Valle de las Piedras Grabadas o los Petrogrifos de las Pampas de San Francisco de Micuya, se encuentra localizada dentro del departamento de Tacna, en lo que es la jurisdicción del distrito de Pachía. Este complejo destaca por presentar en su territorio uno de los legados rupestres de mayor extensión en los Andes sudamericanos, así mismo que presenta una superficie total de 20 kilómetros cuadrados. Respecto a los Petrogrifos que se encuentra en Micuya, se encuentran hechos sobre piedras calcáreas o sílice rojiza, y en cuanto a las figuras predominan las formas antopomorfas, astrológicas, fitomorfas, somorfas, entre que se pueden destacar pumas, águilas, reptiles, etc., así como también escenas donde hay una clara inclinación al culto de la fertilidad y el agua. Los Petrogrifos que más destacan en la zona es la conocida Piedra de la Fertilidad, donde se presenta el ritual erótico de la fertilidad, así como nos lo explica un funcionario del complejo arqueológico. Nos encontramos en la piedra de la fertilidad, donde podemos apreciar dos parejas, una pareja y otra pareja. Las señoras que vienen o señoritas que vienen y no han podido tener criaturas o ser niños, entonces no han podido tener fecundad en su cuerpo, ellas vienen y se apoyan ahí. Es una creencia de que tocando la piedra ellas van a ser fértiles. Bien amigos, dejaremos hasta acá este video, no alcancé a grabar el final, la despedida, pero ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales, estará apareciendo en pantalla y en la descripción de este video. Y nos vemos en otro video, hasta la próxima, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!